Una más, la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas localizó una fosa clandestina en una brecha cercana a la carretera San Martín a El Verde, en los límites del Salto y Tlaquepaque. El día de ayer se recibe un reporte donde mencionaba la probable existencia de restos semienterrados, por lo tanto se trasladó al lugar de los hechos. Prácticamente por la noche se hizo el hallazgo de una persona fallecida sin identificar y tres bolsas de restos óseos. El cuerpo permanece sin identificar en tanto que se analizan los restos óseos para determinar al número de personas que pudieran pertenecer, en tanto el predio sigue bajo inspección pericial en búsqueda de más cadáveres. Se está continuando con el procesamiento para verificar si hubiera algún otro indicio en la zona y pasar el equipo para descartar, toda vez que es un terreno abierto de gran magnitud y pues en este momento se encuentran trabajando en ese lugar. Gerardo Zedano, Fuerza Informativa Azteca.